El 29 de septiembre de 1996, Marcelo Salas comienza a hacer su nombre en River Plate. Lo hace en el Clásico frente a Boca Juniors, anotando el empate parcial. Los milloneros perderon el partido, pero el matador se ganaría un espacio. Así lo relató para Riodavia, Walter Sávedra. De River, de Marcelo Salas, el debutante chileno, para que sonrían los chilenos que están en la sintonía de Radio Cooperativa. Estaba de espaldos al arco, giró, le pegó con la derecha la pelota contra el palo diestro de la barra Montoya. 21 minutos en los relojes del primer tiempo, acaba de empatar River en la bombonera. Ahora Boca y River están 1-1, Marcelo Salas, Marcelo Salas para que se levante el grito de la gente de River. Marcelo Salas, el gol de Salas, el empate para River. Ahora están 1-1 y el gran titiritero parece haber perdido la sensibilidad en sus dedos y mueve torpemente los hilos. Milas de almas bailan desarticuladas, una danza frenética. El Clásico está bárbaro. El Clásico está bárbaro.